... En ocasiones la humanidad va a atravesar una etapa normal... ...pero resulta que en realidad transita por un periodo de ignorancia, intolerancia y transigencia... ...y a veces incluso odio más o menos intenso... ...la enfermedad es siempre la misma... ...ideología... ...no tan difícil de definir... ...la ideología es aquello que llena en nuestros cerebros el lugar que antes ocupaba la inteligencia... ...lo que la ha sustituido... ...ideología es hacernos creer cualquier cosa... ...y a veces ver el mundo al revés... ...este es en concreto un mundo al revés en cuanto a la estricta rentabilidad de comunicación... ...porque lo cierto es que si denuncias no el feminismo que no al lugar... ...si no el feminismo radical... ...eso te adhiere a una patina de machista... ...una mala imagen... ...si lo apoyas... ...si apoyas lo extremo que sea del... ...sexo... ...o género... ...sexo ahora... ...favorecido por la administración... ...si lo apoyas eres... ...es bueno... ...es un protector de las chicas... ...si nadie entra en el detalle del contenido que estás haciendo en realidad... ...simplemente eres bueno... ...eres malos son etiquetas... ...inamovibles... ...muy severamente adheridas y también... ...eternas... ...ideologías... ...devastaron el mundo en su momento... ...la última vez en el siglo XX... ...y no hay filósofo ni persona excluida... ...que no esté de acuerdo en que hubo dos etiquetas malas... ...locivas... ...mortales... ...en una contabilidad de decenas de millones de personas muertas... ...fascismo y comunismo... ...o podría llamarlo nazismo y comunismo... ...las dos más dañinas del siglo XX... ...ahora presentamos hoy con ustedes... ...la ideología de género... ...el infierno en la tierra... ...España... ...líder... ...al menos en consecuencias prácticas... ...en aplicación... ...el género... ...idea que puede enfrentar a media humanidad... ...aquello de... ...camaradas, hermanos y los... ...pobres de la tierra... ...era mucha gente... ...las chicas es... ...la mitad de la gente... ...los chicos es la otra mitad de la gente... ...más o menos... ...de los 7.000 millones de personas... ...y... ...ahora la clientela es mucho mayor, claro... ...guerra, confrontación... ...un sistema que consiste básicamente... ...en detener igual a culpables... ...que a inocentes... ...exactamente igual... ...pero cuidado que eso... ...incluso deteniendo también a los culpables... ...significa... ...borrar la misma línea... ...entre la verdad y la mentira... ...difuminarlo... ...eliminar... ...la barrera última... ...entre el bien y el mal... ...no hay frontera... ...¿cómo vale? Eso es lo maquiavélico... ...otra curiosidad... ...hay ahora censados... ...nunca es exacto... ...el número que fluctúa... ...pensamos ahora... ...hay 194 países en la Tierra... ...tratar al inocente como culpable... ...lo utiliza... ...este sistema... ...pues si a que eso fuera acertado... ...en la práctica... ...que no sirviera para... ...hacer desaparecer el número de muertes... ...que ya estamos viendo que no... ...de los 194 países... ...en la Tierra... ...los que no lo utilizan son... ...193... ...al menos no tan abiertamente... ...como nosotros... ...si estamos acertados... ...somos el loco de la autopista... ...que va en dirección contraria... ...y va viendo un loco... ...otro, otro, otro... ...lo siempre en dirección contraria... ...cómplices muchos... ...hace falta muchos... ...vertiende económica también... ...a la gente no solamente se... ...le lava el cerebro... ...con la... ...ideología... ...sino con el dinero... ...el último libro potente... ...sobre el nazismo... ...el de Vox Alli... ...el historial de Ableman... ...acaba mostrándonos... ...que Hitler tiene... ...contenta a la gente... ...pero porque la tiene... ...económicamente calentita... ...y cuando se lleva a tu vecino judío del tercero... ...si su dinero y sus muebles... ...esto ha pasado... ...físicamente ha pasado en alguna acción... ...muebles de la cocina por ejemplo... ...viene aquí que eres el primero... ...luego cuando te preguntan... ...cómo... ...cómo... ...desapareció el señor Jacob... ...pues... ...no lo viste... ...tú estabas mirada de otro lado... ...pero no era ideología... ...era una parte ideología pero pequeña... ...lo mayor era económico... ...como ahora aquí... ...aquí hay mucha gente ahora... ...que vive de esto... ...complicas... ...faltan muchos... ...el policía que detiene... ...pues si acaso... ...el juez que asiste a cursos de... ...cursos de perspectiva de género... ...que es reducido a la broma... ...para niño quiere decir... ...de prejuicios de género... ...son juicios para usted... ...y te senté así... ...mis compañeros... ...cursos de género... ...informe usted así... ...cuéntelo usted así... ...un asesinato de niños... ...y posterior suicidio... ...se llama distinto... ...seguro a él o a ella... ...si no hace él... ...el asesinato y... ...de niños... ...de luego suicidio... ...si no hace ella... ...es suicidio ampliado... ...es una locura... ...tenéis aquí... ...el periodo de la casa... ...en actual... ...el periodo de la actividad... ...tenéis un... ...un artículo interesantísimo... ...el Nicolás de Cárdenas sobre eso... ...que es el suicidio ampliado... ...os interese o no ese tema concreto... ...os va a interesar ver que... ...las cosas se pueden contar... ...al revés... ...hay dos realidades... ...hay un lugar en el que ahora mismo... ...es de noche cerrada... ...y otro en el que... ...tiene que... ...colaborar también el... ...el abogado... ...que llega a la señora... ...y no sabe nada de esto... ...y le ofrece al llegar... ...sentado ante su mesa... ...sentada... ...divorcio civil... ...divorcio penal... ...no le está diciendo... ...le ha pasado algo... ...que merezca que lo denunciemos como penal... ...no le está diciendo... ...cómo le va bien... ...en fin... ...pasa en otros mundos... ...pero no tanto comunes... ...que no hay tanta corrupción junta... ...en realidad... ...en ningún sitio... ...para esto hace falta... ...claros colaboracionistas... ...y finalmente esto... ...diferentes intelectuales... ...a lo largo de la historia... ...que ha sido como... ...exigencia de la mayoría... ...pero gente tan potente... ...como Edmund Burke... ...Party Luther King... ...Einstein... ...todos dijeron casi la misma frase... ...con otras palabras... ...lo malo no es de la actuación... ...de lo que hablamos... ...lo malo es exigencia de la mayoría... ...lo tenéis en el libro... ...de la guía práctica para... ...para padres maltratados... ...al final... ...parece no... ...haber salida... ...hay un día que ya... ...todo el mundo se ha apuntado... ...a colaborar con lo malo... ...que tiene patina de bueno... ...que tiene aspecto de bueno... ...y nadie se va a atrever con esto... ...la verdad da mala imagen, repito... ...no saldremos del túnel de género... ...porque... ...nadie se atreverá... ...nadie... ...de repente un extraño... ...como en la película... ...un día aparece de la nada... ...el juez valiente... ...contra las denuncias falsas... ...se manifiesta públicamente... ...desde un cargo público... ...de la administración... ...desde la relevancia que eso le da... ...y desde el peligro... ...en el que eso lo mete a él... ...y... ...sabemos... ...que los valientes cambian el mundo... ...pero también hacen otra cosa... ...no se animan a los demás... ...hay muy poca gente... ...que se atreva con esto... ...pero... ...si ya hay un tío... ...que ha sacado el pez... ...a los descubierto... ...contra... ...contra las tropas... ...del ejército de Hitler... ...su propia inteligencia física... ...porque... ...poco menos que porque se cree... ...capitán América... ...y es el único valiente... ...que está ahí delante... ...los demás... ...lo van a dejar ahí solo... ...por no dejarlo solo... ...sales mucha gente... ...hay gente que se ha agradecido mucho también... ...José Riqueni... ...escritor... ...había temas más... ...rentables... ...para un libro... ...por los que no lo... ...atacarían... ...tiene temas... ...él tiene libros... ...sobre otras cosas... ...pero imagino que pensó eso... ...tengo que salir... ...van a cargarse un juez... ...que ha... ...él mismo ha salido ahí adelante... ...a pecho descubierto... ...contra los manos... ...porque... ...creía que era... ...de débil... ...o un sumerero... ...o el Capitán América... ...sí... ...es... ...necesario... ...no sé si él pensó... ...aunque yo iba asistiendo bastante a... ...con fragmentos que me enviaba... ...a la génesis de este libro... ...a lo largo del tiempo... ...no sé si en algún momento pensó... ...o tuvo un momento bajo... ...pero si tú también sales del armario... ...el libro te causará problemas... ...hay muchas otras cosas que hacer... ...especialmente menos peligrosas que esta... ...pero te permitirá hacer... ...sabir del armario ahora... ...te permitirá hacer lo más importante... ...que se puede hacer en el mundo... ...a los días de la noche... ...a la hora mágica del cuento... ...mirar a tus hijos... ...a los ojos... ...saber tú... ...que has sido honrado... ...lo otro la nómina es más abultada... ...pero merece la pena... ...alguno supongo que sí... ...en fin él se la juega... ...el Kenny que nos va a hablar... ...todos se la juegan... ...todos siguen al hombre... ...que lleva un paso adelante... ...un paso peligroso... ...pero necesario... ...y firme... ...son... ...perseguidos... ...pero todos ellos piensan... ...exactamente esto... ...y es importante... ...por todo el lugar en el que estamos... ...de nace hoy... ...somos los cristianos... ...de las catacumbas... ...en el siglo II... ...los emperadores... ...los emperadores decio... ...valeriano y diocleciano... ...emiezan a perseguir cristianos... ...por ser cristianos... ...y ellos se atrincheran allí... ...y bueno digamos que... ...consiguen sobrevivir... ...eh... ...y deben haberse... ...a veces reunirse... ...en grupos pequeños... ...y... ...corren mucho riesgo... ...y ganan muy poco dinero... ...eh... ...eso que ocurre ahora... ...lo que ocurre con las editoriales también... ...gracias al editor... ...al Muzara... ...el valor del editor... ...es un libro incorrecto... ...cuando no hay de hecho... ...libertad de expresión... ...llevo empresa desde el 85... ...nunca hubo censura... ...salvo con algunos... ...asuntos muy concretos... ...terminados a... ...eh... ...relacionados con el libro Juan Carlos... ...hay mérito ahora... ...salvo eso no había... ...no había censura... ...ahora hay censura... ...hemos dado muchos pasos atrás... ...un libro sobre la... ...ideología de... ...género... ...el valor del escritor... ...que también dice... ...José María Arévalo... ...al Muzara... ...el primero que dice... ...somos los cristianos de las catacumbas... ...un aplauso... ...muchísimas gracias... ...yo soy José María Arévalo... ...soy el director de comunicación... ...de la editorial Muzara... ...agraecer a CIOIR... ...a la directora de esta semana... ...para poder presentar el libro... ...agraecer a la doctora... ...y por su cuenta a vosotros... ...voy a ser muy breve... ...nos preguntan... ...por qué publicáis un libro... ...a un diputado de Vox... ...y decimos... ...por qué no le tenemos miedo... ...a la libertad... ...se ha preguntado... ...las podía hacer... ...talín... ...a esos impresores... ...que bueno... ...que podían publicar... ...y si a aquello no le gustaba... ...y si no tenía el nil osta... ...de ese latinajo... ...que suponían los manuscritos... ...que decía... ...nada que objetar... ...imprímase... ...pues nosotros no vamos a necesitar... ...el nil osta de nadie... ...es decir... ...el único nil osta... ...que vamos a enfrentar... ...es a la Constitución... ...y al Estado de Derecho... ...entonces estamos muy orgullosos... ...de haber sacado el libro... ...de estos dos autores... ...de Paco Serrano... ...de Pepe Riqueni... ...y daros las gracias... ...por acogernos... ...en esta sala... ...para que ellos puedan exponer... ...el tema... ...muchísimas gracias... ...aluzara... ...guía práctica... ...para... ...padres... ...maldratados... ...esto está pasando ahora... ...hace cuatro meses... ...a mí en Fuenlabrada... ...21 kilómetros de aquí... ...me censuraron un libro... ...porque iba de algo de esto... ...tangencialmente... ...es que las correctoras... ...se han ascendido a leerlo... ...y contesté... ...con Franco... ...llamábamos... ...correctores a los censores... ...quién era... ...y me llevé un papel... ...me llevé un papel... ...y ya... ...el público... ...para trabajar... ...deciéramos el primer paso... ...José Riqueni... ...maestro... ...muy importante en su labor... ...también ahí... ...escriptor... ...autor de... ...y apártica para padres... ...maltratados... ...autor... ...un aplauso también... ...eh... ...bueno... ...para ir del tema de... ...este... ...una aclaración previa... ...este no es un libro político... ...ni de ningún partido político... ...es el libro de dos amigos... ...que pensamos exactamente igual... ...sobre un tema... ...es el libro de... ...eh... ...y esto es así... ...porque el libro... ...en agosto del 2018... ...estaba hecho... ...y Francisco... ...el juro diputado... ...el juro diputado... ...a finales de diciembre... ...cuando él no imaginaba... ...tú no imaginabas... ...que iba a ser diputado... ...por vos... ...y tal... ...nadie... ...claro... ...es un libro que está hecho... ...mucho antes... ...por eso tenemos... ...no es que tengamos una cortada... ...pero es una cortada sólida... ...no es un libro de ningún partido político... ...es un libro de dos amigos... ...que coincidimos con ideas... ...de determinados partidos políticos... ...pues bueno... ...bienvenida sean... ...pero nosotros... ...seguimos nuestro camino... ...no... ...estimadas señoras... ...estimados señores... ...bienvenido sean... ...decía Quevedo... ...que donde hay poca justicia... ...es un peligro tener razón... ...de ahí que en España... ...a día de hoy... ...convertida en una dictadura de género... ...este libro sea una aventura... ...incierta y temeraria... ...no obstante... ...por defender la verdad... ...una causa justa y necesaria... ...mantenella... ...y no enmendalla... ...será nuestra firma actitud... ...en esta guerra... ...aprovecho para agradecer a Almuzara... ...una editorial andaluza... ...cordobesa por más señas... ...en su valentía al publicarnos... ...y hago extensivo este agradecimiento... ...a las personas que han hecho posible... ...esta presentación... ...don Rafael Cerro... ...el que es amigo y profesional... ...del mundo de la radio... ...don Ignacio Azuaga... ...el presidente de Asteoír... ...don José María Lévalo... ...el director de comunicación de Almuzara... ...cuando se escribe... ...estimado público... ...al mismo acto de escribir... ...que en nuestro caso Francisco y yo... ...hemos realizado de manera conjunta... ...fundiendo nuestras aportaciones... ...en un solo texto... ...a este acto confluyen a un tiempo... ...al menos cuatro ámbitos a destacar... ...uno es el clima de escritura... ...algo así como una atmósfera... ...que rodea al escritor... ...y le transmite un estado de ánimo... ...que le lleva a escribir... ...de una determinada manera... ...en nuestro caso... ...al observar ambos... ...tanto amaño de la jurisprudencia... ...tanta práctica jurisprudencial... ...contraria a derechos... ...y a nuestra constitución... ...se instaló en nosotros... ...una sensación próxima al desgarro... ...que nos llevó a llamar a las cosas... ...por su nombre... ...y a emplear un vocabulario directo... ...preciso... ...e incluso descarado... ...un segundo ámbito... ...es para quién se escribe... ...este es un libro escrito y dirigido... ...esencialmente a los varones afectados... ...por la industria de género española... ...el tercer ámbito... ...es el género literal... ...evidentemente estamos ante un ensayo... ...aunque más exactamente... ...en el caso de esta obra... ...se trata... ...de describir y denunciar públicamente... ...un estado de cosas... ...un cuarto ámbito... ...es la trama... ...hoy lo conductor del relato... ...Francisco y yo entendemos... ...que el modo de organización... ...del feminismo radical en España... ...es muy similar al de un ejército... ...por ello... ...nos referimos al alto bando instalado en Madrid... ...y a la soldadesca de pueblos y ciudades... ...la ideología de género... ...si hablamos a gran escala... ...cala mundial... ...está amparada por la ONU... ...pero ésta... ...a su vez... ...es un títere en manos de entes supranacionales... ...con capacidad económica... ...para organizar cambios culturales... ...a nivel global... ...tal ideología... ...un producto de ingeniería social... ...comienza por alterar la concepción natural del sexo... ...desde ahí... ...atenta contra la naturaleza y el modelo de personas... ...lo que a su vez trae consigo una crisis de identidad... ...estas crisis individuales de identidad... ...se traducen en una crisis de civilización... ...de modelo cultural... ...de manera que no estamos ante una crisis política económica... ...no... ...sino ante una crisis del concepto de personas... ...y de la forma de relación que unas personas mantienen con otras... ...el orden natural que regía nuestra cultura... ...nuestro modo de vida... ...el que heredamos de nuestros padres... ...modelo que se basaba en las familias y en las tradiciones... ...a día de hoy sufre un ataque continuo por una casta de gente sin horizonte... ...cuyo modo de vida es no dejar en paz al vecino... ...atentar contra la familia y las tradiciones... ...ya sean religiosas, culturales, deportivas, lúdicas... ...en este caso se trata de la ideología de género local... ...la española... ...un negocio clientelar que da trabajo a los que viven del maltrato... ...siervos y siervas dedicados a corromper... ...el ámbito de la privacidad humana... ...esto es... ...la familia natural... ...la sexualidad heterosexual... ...la reproducción vieja vida... ...y la mente inmadura de los niños en las escuelas públicas... ...siguiendo por lo mismo la lengua... ...ese mecanismo que nos hace pensar... ...ya que pensamos desde las palabras... ...y estas también... ...y estas nos hacen ver el mundo de una u otra forma... ...también están siendo atacadas desde dos frentes... ...la lengua... ...por una parte pretenden poner en femenino el vocabulario... ...esto es... ...hacer que las palabras terminen en A... ...aunque a veces esto es un acierto... ...como por ejemplo pensemos... ...en las altas cargas del Estado... ...por otra parte... ...y esto es lo más grave... ...nos están engañando con palabras que significan justo lo contrario... ...recordemos que Stalin y Hilde en su día llamaron... ...paz a la guerra... ...libertad a la opresión... ...solución al exterminio... ...liberación a la invasión... ...aquí ahora... ...llaman igualdad a la desigualdad... ...paridad a enchufismo... ...tolerancia cero... ...a supresión de derechos fundamentales... ...maltratador a todo el que es denunciado por una mujer... ...discriminación positiva a leyes inconstitucionales... ...daño colateral... ...asesinatos de mujeres... ...suicidos de hombres... ...hijo huérfano... ...a coste previsto... ...pluralismo ideológico... ...a pensamiento único... ...machista... ...a todos quienes se aprueba a decir la verdad... ...misógino... ...a quien insista en decir la verdad... ...fascista... ...si aún no existe algo más en decir la verdad... ...proscrito... ...desterrado... ...marginado... ...si osas escribir un libro como este... ...estimados oyentes... ...no hay sociedad que resista la toxicidad de la ideología de género... ...pues se trata de un cáncer cuya metástasis... ...se infiltra más y más en nuestro tejido social... ...hasta descomponerlo... ...respecto a la valoración de esta obra en el contexto editorial... ...modestamente... ...creemos que este es un libro necesario y completo... ...necesario porque trata temáticas básicas sobre el maltrato a los padres... ...que se desarrollan en los seis capítulos del libro... ...completos... ...porque es a un mismo tiempo... ...una obra de consulta para los afectados o posibles afectados... ...¿quién será el próximo? ...de información... ...para quien quiera interesarse o conocer más al fondo esta problemática... ...incluso técnica... ...para abogados, pues... ...porque Francisco ha hecho un trabajo... ...es un jurista de prestigio... ...y ha hecho un trabajo técnico... ...ha puesto la jurisprudencia... ...la jurisprudencia al día... ...y después escogida... ...vamos, al día y escogida... ...y eso pues no... ...no todo el mundo es capaz de hacerlo... ...la característica esencial o definitoria... ...del maltrato a los padres en España... ...es que se trata de un maltrato estructural o de Estado... ...esto es... ...un ataque sistemático y generalizado... ...desde todos los ámbitos... ...en los que el Estado ejerce... ...su influencia sobre la sociedad... ...pero sobre todo... ...desde el poder ejecutivo... ...que doblega y maneja su antojo... ...a los poderes legislativo y judicial... ...ya que en España no existe separación de poderes... ...si bien los países de nuestro entorno... ...Europa y el resto de países civilizados... ...tienen un derecho objetivo... ...que propone el mismo reproche penal... ...a una misma conducta... ...con independencia de si esta ha sido cometida... ...por un hombre o una mujer... ...aquí no... ...en una discusión de pareja que inicia una mujer... ...y en la que haya habido agresión mutua... ...la conducta del hombre constituye... ...violencia de género... ...y lleva pena de seis meses... ...mientras que la de la mujer... ...es violencia doméstica... ...y se castiga con la mitad... ...con tres meses... ...de este modo... ...así entramos en lo que se conoce... ...como derecho subjetivo... ...derecho de autor... ...o derecho del enemigo... ...un derecho... ...hecho específicamente... ...para jugar a un colectivo social... ...los varones... ...como el que los nazis tenían... ...para jugar a los judíos... ...los derechos en toda sociedad... ...siguen el principio de los vasos comunicantes... ...de forma que si las mujeres tienen... ...sobre derechos... ...es porque los hombres... ...les han dejado infraderechos... ...un maltrato estructural básico... ...es el uso instrumental... ...que se hace de las denuncias... ...cuando llega el momento del divorcio... ...al objeto de retener... ...el uso de la vivienda... ...el premio gordo... ...y con ella llegan los hijos... ...y con ella a los hijos... ...que llegan bajo el brazo... ...con una pensión de alimento... ...además... ...si la señora obtiene... ...una pensión compensatoria de su marido... ...entonces esta pensión se transformará... ...automáticamente... ...en pensión de viudedad... ...cuando muera ese hombre... ...todo lo tienen pensado... ...y lo malo es que también lo tienen legislado... ...otro maltrato a los padres... ...es que en España existan... ...cinco comunidades autónomas... ...con legislación propia... ...en custodia compartida de los hijos... ...de los hijos... ...perdón... ...Cataluña... ...Navarra... ...Aragón, País Vasco y Bahía... ...que las doce restantes... ...se rígan por una legislación estatal... ...que sólo la otorgan en caso... ...de acuerdo entre progenitores... ...de modo que según donde residas... ...tienes más derecho... ...o menos derecho a ser padre... ...y criar a tu ciclo... ...en el año 2017... ...estos son datos del INE... ...Cataluña tuvo un 44,9 de custodias compartidas... ...y Andalucía... ...punta de lanza mundial del feminismo de género... ...un 19,2... ...y es que... ...donde más política de género hay... ...más daño reciben los hijos y los padres... ...un nuevo maltrato a los padres... ...aparece ante el daño emocional... ...que se está haciendo a los hijos... ...en las custodias exclusivas a las madres... ...un 65% en el 2017... ...en las que los menores... ...están siendo adoctrinados... ...para ponerlos en contra de su progenitor... ...desde la alienación parental... ...cuando ya está reconocida... ...por la Organización Mundial de la Salud... ...en su guía CIE11... ...con el código QE52.2... ...y cuando países como Brasil y México... ...tienen legislación sobre el SAT... ...dado el daño que se está haciendo... ...a los menores con esta movilidad social... ...un maltrato emocional... ...que se cronifica... ...y los daño de por vida... ...otro maltrato... ...este de gran perversidad... ...es la desatención que existe... ...ante los suicidios masculinos... ...que se producen cada día en España... ...debido a la presión insoportable... ...que la jurisprudencia de género... ...mantiene sobre los hombres... ...en los procesos de divorcio... ...sin que interese poner en marcha... ...un Plan Nacional Antisuicidio... ...aunque el mejor de todos los planes... ...sería volver a una justicia justa... ...sin color de exceso... ...leyes hechas para personas... ...no para ellas y en contra de ellas... ...miren... ...en el año 2017... ...el suicidio mantuvo... ...se mantuvo como la primera causa... ...de muerte externa... ...con 3.679 fallecimientos... ...correspondiendo 2.718 a hombres... ...y 961 a mujeres... ...es decir... ...por cada mujer se suicidan 3 hombres... ...mientras que por accidente de tráfico... ...fallecieron en 1943... ...un poco más de la mitad de suicidio... ...los estudios de Sinso y TATR en 2007... ...sobre causas del suicidio... ...atribuyen un 45% a trastornos mentales... ...y un 31% a problemas de pareja... ...vamos a minimizar los cálculos... ...vamos a olvidarnos de problemas mentales... ...que están relacionados con los problemas de pareja... ...vamos quedando con el 31%... ...si aplicamos únicamente el 31%... ...a los 2.718 suicidios masculinos... ...resulta un total de 842 hombres... ...suicidados por las políticas de género... ...que se corresponden con 2,3 hombres al día... ...en España entre 3 y 4 hombres... ...se suicidan al día... ...tenemos... ...amistad con presidentes de asociaciones... ...y nos dan nombres y apellidos... ...y hablas con ellos... ...y dices... ...oye, el tema del suicidio... ...dices... ...5 se me suicidaron el año pasado... ...3 se me suicidaron el año pasado... ...que tenemos nombres y apellidos... ...y esto es un holocausto... ...y esto lo mantiene escondido... ...a dónde no... ...entendemos que esta persecución... ...y hostigamiento a que son objeto... ...los varones heterosexuales en España... ...voy terminando... ...son... ...en especial aquellos que desgraciadamente... ...ya se han suicidado... ...y los que se suicidan cada día... ...debido a la presión insoportable... ...que sobre su vida mantiene... ...la jurisprudencia de género... ...personas con nombres y apellidos... ...podrían ser casos tipificados... ...como un delito sancionado... ...en el artículo 7... ...del Estatuto de Roma... ...instrumento constitutivo... ...de la Corte Penal Internacional... ...cita en la AIA... ...ratificado por España... ...VOE 27.5.2002... ...por favor... ...presten atención a este artículo 7... ...el genocidio de lesa humanidad... ...es todo acto tipificado... ...como persecución... ...de un grupo colectivo... ...con identidad propia... ...los varones... ...fundado en motivo de género... ...porque son varones... ...cuando se comete... ...como un ataque generalizado... ...o sistemático... ...contra una población civil... ...hay juzgados de género... ...con juezas de género... ...con legislación de género... ...y el resultado es... ...una sentencia de género... ...por último... ...decirle que frente a este holocausto español... ...veo cuatro alternativas... ...o salidas posibles... ...que debiéramos emprender a la par... ...esto es... ...de manera conjunta... ...una es recoger pruebas... ...de cuantos hombres se han suicidado... ...tenemos cientos de casos... ...y testigos directos... ...de los que han sido denunciados... ...en falso... ...de cuantos niños y niñas... ...viven en un calvario diario... ...a manos del SAO... ...a la par que adjuntar... ...el histórico de jurisprudencia de género... ...y con todo ello... ...redactar una sólida demanda penal... ...firmada por particulares... ...familiar en este caso de los afectados... ...y el conjunto de asociaciones... ...a nivel nacional... ...con las que demandar... ...al Estado español... ...y a los presidentes de gobierno implicados... ...acusarlos de crímenes... ...de lesa humanidad... ...ante la Corte Penal Internacional... ...una segunda... ...es unir nuestras fuerzas... ...en una plataforma a nivel nacional... ...llámese página web... ...que centralice toda la información... ...los recursos... ...que tenga servicios de ayuda y asesoramiento... ...como también coordine nuestras acciones... ...una tercera... ...la más directa es emplear nuestro voto... ...porque los hombres también tenemos votos de género... ...un voto, ojo... ...no para restar derecho a las mujeres... ...no, no... ...sino para reclamar exactamente... ...los mismos que ellas tienen ahora... ...y una cuarta... ...estender nuestra mano... ...a esas mujeres sensatas... ...que reniegan de este feminismo español... ...un nacional feminismo vengativo... ...rencoroso y pesetero... ...junto a ella... ...nosotros... ...junto a ella... ...frente a la otra... ...convenceremos... ...y venceremos... ...muchas gracias... ...fijaos en lo poderoso que es lo que dice José Riqueni... ...en cuanto al lenguaje... ...que nos hagan añadir una terminación en A, en O... ...en lo que sea... ...a sustantivos... ...a niños y niñas... ...no es casual... ...el lenguaje sirve para pensar... ...hablando mejor... ...somos más libres... ...es que están condicionando nuestro pensamiento... ...y sabemos exactamente de qué... ...en qué partido por ejemplo... ...es regla no decir nunca son niños... ...no... ...esto es... ...viene de unos lugares muy... ...eh... ...focalizados... ...muy centralizados... ...es evidente donde viene... ...y es para qué... ...no es una broma lo de la O... ...derecho... ...de lo que dice José... ...nos dice... ...derecho objetivo en los países alrededor... ...hay un... ...hay un... ...código penal que castiga unos actos... ...y dependiendo de quién los cometa... ...se castigan los actos... ...no a la procedencia... ...es que luego molesta... ...lo de Ferminazi... ...pero claro... ...el origen de aquel derecho era el mismo... ...se llama derecho de autor... ...porque va dirigido a algunos... ...eso luego Sarrano lo puede explicar bien... ...el Francisco Sarrano... ...eh... ...aquí también va dirigido solo a algunos... ...derecho por lo tanto... ...subjetivo... ...psicología... ...diríamos también... ...cualquier psicólogo... ...bien situado... ...te dice lo peor que lo que pasa a alguien... ...es que le quiten... ...salvo enfermedad... ...que le quiten... ...que le quiten... ...que le quiten... ...familia, finanzas... ...sin vivienda... ...o suena de algún divorcio... ...me quitas mi hija... ...me quitas mi dinero... ...me quitas mi piso... ...te extraña tanto... ...me suicida... ...hay un capítulo... ...que no sé si es de... ...creo que es de Francisco... ...en el libro... ...eh... ...finalmente con este libro... ...lo que tendréis es realmente... ...una guía muy práctica... ...pero que hay es una obra... ...con la que... ...cuando con un amigo de 20 años... ...o a un... ...sobrino de 29... ...tengáis cerca o tal... ...le podrás decir cosas tan sencillas como... ...que es... ...como abre Riquén y el libro también... ...es tan fácil como... ...tú no compres... ...yo no te digo... ...que pienses bien de la chica... ...ni mal... ...muchísimo menos de todas... ...lo que te digo sea... ...que te vas a dar una alquila... ...para qué vas a comprar... ...esto puede... ...o no provocarte ningún problema... ...no beneficiarte jamás... ...eh... ...o no provocarte problemas... ...o provocarte unos gravísimos... ...que te lo quiten todo... ...alquila... ...quizá tengáis a alguien cerca... ...que ayudar... ...y no tiene por qué ser familiar... ...tampoco... ...nos habla también de... ...administración... ...cinco legislaciones... ...ya separadas... ...como viceversa... ...que fuera flotando... ...por el Antártico... ...caótico... ...siempre centrífugo... ...siempre caótico... ...el español... ...por qué todas estas legislaciones... ...cómo es posible... ...que un niño nacido de Andalucía... ...tenga mucho menos... ...derechos a papá... ...que posibilidades... ...porcentuales de derecho a papá... ...que un niño nacido de Cataluña... ...pero qué más da... ...estamos discriminando aquí... ...a la gente ya... ...según varios... ...elementos axiales... ...es decir varios héroes... ...otro es geográfico... ...uno es el sexo evidentemente... ...que va a llamarlo género... ...otro es el... ...el del mapa... ...nos habla también... ...eh... ...José... ...y ese... ...capítulo de... ...de Francisco... ...que yo identifico como de él... ...después de leer el libro... ...de... ...tómeselo usted con calma... ...no está solo... ...está apoyado... ...piénselo antes de hacer una barbaridad... ...si ya le han quitado... ...vivienda, hijos y finanzas... ...y todo el dinero... ...eh... ...intente mantener la cabeza fría... ...y llegar a otra compañera... ...que le haga feliz... ...esto no es el fin de todo... ...es... ...es un capítulo casi de novela... ...más que de ensayo en este caso... ...eh... ...pero claro... ...la administración española... ...en cuanto a la... ...posibilidad de que acabe... ...antes de tiempo... ...vidas humanas... ...es de un... ...una tranquilidad... ...tenebrosa... ...y pasmosa... ...yo por ejemplo... ...os hablo como administrador... ...de las muertes del tráfico... ...porque... ...van cayendo... ...van disminuyendo el número... ...y en 2017... ...os hablé ya solo de 1.200... ...es un país enorme... ...1.200... ...puedo comparar con otros países... ...y no me sale mal... ...oigan los suicidios... ...pues no me he traído los papeles... ...y en ese año 2017... ...de las 1.200 muertes del tráfico... ...los suicidios fueron... ...en España... ...3.679... ...y usted no los publicita... ...los publica... ...pero no los publicita... ...y el otro le da... ...el administrador se queda callado... ...el administrador tiene que ir a toda su jornada... ...hacer el mal... ...y esto es lo que agrada... ...estas son las consecuencias... ...esto no es políticamente correcto... ...sebre todo si ha sido él... ...y claro... ...también se puede contestar el administrador... ...bueno mire... ...son 3.679 muertos... ...en un año por suicidio... ...pero tampoco le doy mucha importancia... ...porque 79 de cada 100 eran hombres... ...entonces no lo va a robar... ...es un contenido... ...como digo... ...muy práctico... ...y arrolladoramente lógico... ...que os... ...que os cautivará... ...y luego sobre el derecho... ...nos dice también José... ...a parte del derecho es objetivo... ...sólo para algunos... ...os recuerdo que nos dice... ...eh... ...en el juzgado... ...cuando... ...a ella le tocan los hijos... ...sin ningún criterio... ...de necesidad de separarlos del padre... ...y también le toca la vivienda... ...que suele acarrear una cosa a la otra... ...y también le toca el dinero... ...eh... ...hablamos de esos 3 elementos... ...ya ni siquiera patrimoniales... ...porque los niños son del alma... ...más que de patrimonio... ...pero... ...esos 3 elementos los ha perdido... ...sabéis quién dice... ...lo que nos cuenta José... ...que lo llaman allí... ...el premio gordo... ...lo llaman el premio gordo... ...los jueces de género... ...el premio gordo... ...el premio gordo... ...y sonríe... ...y la señora sale... ...y la toma el premio gordo... ...otra cosa es que hay un criterio... ...para dejarle los hijos a la señora... ...y no al señor... ...entonces no... ...perfecto... ...en fin... ...decíamos que... ...el primer paso... ...lo dio el juez valiente... ...el sistema llegó a destituirlo... ...que luego fue restituido en su silla... ...pero claro... ...cuando te quitan... ...no sabes que vas a ser restituido... ...y Acosta tenía muchísimos problemas... ...y rechinar de dientes... ...y un drama tremendo... ...familiar... ...estaban pasando por un mal momento... ...familiar también... ...que no era de... ...de pareja ni de hijas... ...pero... ...eh... ...todo terminó así... ...era un castigo por decir... ...lo que todo el mundo sabía... ...eh... ...Chesterton... ...escriptor británico... ...un católico llegó a decir... ...llegará un día en el que... ...para defender que el pasto es verde... ...que sea necesario desenvainar la espada... ...para decir que la hierba es verde... ...hay que pelearse... ...más o menos es eso... ...si no al final... ...alguien le coloca definiciones... ...de niño y de niña... ...que no son la niña... ...que no responden a lo biológico... ...ni a lo natural, ¿no?... ...eh... ...pocos se atreverían decir... ...nos del sistema de votos... ...mhm... ...y de dinero... ...reconocción de votos... ...reconocción de dinero también... ...seguramente sin atención... ...de los partidos políticos... ...pero Serrano sólo hay uno... ...aquí lo tenéis aquí... ...Francispa Serrano es que... ...bueno, vamos a ver... ...igual hace media hora lo había visto en la tele... ...o en el AVI... ...hay uno... ...eh... ...aquí hablando... ...hay uno conferenciante... ...uno parlamentario... ...hay un Serrano abogado... ...un Serrano juez... ...un Serrano confrade... ...y en las noches más secretas... ...de aquelarres... ...con sangre... ...humana... ...muy irrevenida y oscura... ...feministas fanáticos... ...me dicen que existen... ...cientos de pequeños Serranos... ...sabe mucho... ...a uno de ellos y de ellas... ...tiene uno de estos y le clava alfileres... ...y al final acaban diciendo... ...el problema es que le sale el tiro por la culata... ...porque acaban diciendo... ...es trampa... ...es trampa... ...acabo de verlo en una cámara autonómica... ...en cada igual... ...es que Serrano tiene el don de la obicuidad... ...aquí pocas risas... ...aquí cua es... ...por definición... ...la deidad que puede estar... ...presente en todas partes al mismo tiempo... ...estos serenistas me están coronando... ...como Dios... ...no sé si esa es la vida... ...el nombre que repila completo... ...es Francisco Serrano de Asís... ...que no dice nada de Mesías y tal... ...esto no... ...están equivocados además... ...y la exclusiva periodista... ...que hoy 8 de marzo... ...en esta particular celebración de la fecha... ...que estamos haciendo... ...eso es alguna cosa... ...la exclusiva periodista que les traigo hoy... ...es que hay... ...no hay miles... ...pero... ...hay cientos de Serranos... ...multiplicándose por todas partes... ...y combatiendo la ideología de género... ...son clones y replicantes... ...que recorren la piel de toros... ...repito... ...exigiendo un sistema legal razonable... ...sin varones culpables... ...de nacimiento... ...resistimos... ...seguimos en pie... ...estamos aquí... ...somos los cristianos... ...de las catacumbas... ...Francisco Serrano... ...aplausos... ...buenas tardes... ...bienvenidos... ...y... ...antes que nada... ...puedo dar las gracias... ...dar las gracias... ...a un editorial... ...y representada por José María Alevalo... ...que ha apostado una vez más... ...por una obra... ...en este caso... ...compartida... ...con mi gran amigo... ...Pete Riquelli... ...una obra... ...que de por sí ya... ...con sus solos títulos... ...ya parecía... ...como una obra maldita... ...porque no es políticamente... ...correcto hablar... ...de padres maltratados... ...ni de dictaduras de género... ...cuando esta es una ideología... ...que se está imponiendo... ...como una nueva religión de Estado... ...entonces... ...ya de por sí... ...hablar de estas cuestiones... ...por haya un editorial... ...valiente... ...que no cree... ...ni se va a dejar... ...dominar por la censura... ...dice mucho... ...de ese editor... ...y de ese editorial... ...así que muchas gracias... ...José María Alevalo... ...por habernos dado la posibilidad... ...y a mí personalmente... ...ya en la tercera ocasión... ...de publicar con nosotros... ...en vuestra editorial... ...darle las gracias... ...a tu compañero y amigo Riqueni... ...que realmente... ...es el que promovió... ...como vio... ...que me dijo... ...vamos a dar el paso... ...yo tengo mucho... ...yo no tengo tiempo... ...escribilo en el AVE... ...bueno pues nada... ...escribilo en el AVE... ...hoy yo con mis talentitas... ...yo no veía ya... ...las películas del AVE... ...y por la noche... ...mientras mis hijas ven... ...Walking Dead... ...pues yo... ...escribilo... ...así que era así... ...lo que realmente... ...me impulsó... ...a sacar tiempo... ...de donde no lo tenía... ...para escribir este libro... ...tiene muchos kilómetros... ...sí... ...daré las gracias a Ignacio... ...que hace hoy... ...desde luego... ...una... ...sociedad... ...una... ...asociación... ...no sé si ya con... ...que tiene el interés social... ...desde luego ya... ...hoy en día... ...el interés te lo marca... ...también lo políticamente... ...correcto... ...pero desde luego... ...que está haciendo una labor... ...importantísima... ...precisamente... ...para... ...poner... ...nud... ...sobre lo que es... ...una evidencia... ...que cada vez ya va... ...viendo más... ...la gente... ...en España... ...la gran mentira... ...en estas cuestiones... ...ya estamos... ...muchos cansados... ...de las correcciones... ...políticas... ...pero ya es peor... ...cuando no es que se... ...se tiene que probar... ...lo obvio... ...sino que se prohíbe... ...decir... ...y manifestar... ...lo obvio... ...que tenga que decir... ...un autobús... ...diciendo... ...que los niños... ...tienen pena... ...y la niña... ...tienen vulva... ...y que no hay violencia... ...de género... ...sino una violencia... ...en el ámbito familiar... ...donde hay muchísimas víctimas... ...empezando por muchas mujeres... ...multratadas... ...eso es una obviedad... ...es como si... ...si hubiéramos que tener un autobús... ...diciendo... ...las personas... ...nacemos... ...crecemos... ...nos reproducimos... ...y morimos... ...oh... ...eso no se puede decir... ...o sea... ...estamos en contra de la naturaleza... ...de la biología... ...o sea... ...que se tiene que probar... ...lo obvio... ...ya es absurdo... ...pero que encima... ...no solamente se tenga que probar... ...lo obvio... ...sino que se prohíba decir... ...lo obvio... ...¿dónde está la libertad... ...de este país? ...cuando nos dicen... ...que queremos acabar... ...con la Constitución... ...lo que tenemos que hacer no es cambiar... ...y acabar con la Constitución... ...lo que tenemos que hacer es... ...que renovar esa Constitución... ...esa Constitución... ...que se ha ido... ...que ha ido matando... ...ese recorte de derechos... ...entre ellos... ...la libertad de expresión... ...la libertad de pensamiento... ...la libertad de poder decir... ...lo que yo quiera decir... ...siempre que no sea ofensivo... ...recuperar ese derecho... ...porque la libertad de expresión... ...es poder decir lo que otros no quieren oír... Pero usted no estará de acuerdo conmigo. Si ustedes vieran la de barbaridades que tenemos que oír, yo ya en dos sesiones parlamentarias, en ese parlamento de Andalucía, si vieran ustedes, y yo respeto, nosotros respetamos, aunque creamos que son barbaridades lo que dicen, pero desde luego cuando nos tienen que escuchar a nosotros, también tendrán que respetarnos. Así que muchas gracias Ignacio y hazte oír porque nos ha dado esta posibilidad. Debería presentar un libro incorrecto, un libro que realmente yo creo que uno de los primeros que discutimos al final era el título. ¿Qué título le ponemos? Menos mal que no le pusimos manual de resistencia. Porque si no, no lo hubiera presentado Mercedes Mirá, y yo prefiero mi plaza. Porque la verdad es que el libro es un manual de resistencia. Es un libro de manual de resistencia contra la intolerancia, la injusticia, la dictadura, de eso políticamente correcto que tanto daño está haciendo a tanta gente en España. Y a tanta gente, no solamente digo a los hombres, ni a los padres, sino también a todas las familias, a toda la sociedad que vive engañada, pero que va abriendo poquito a poco los ojos. Porque libros como este, al final, no son el único libro que se está publicando y que hay mucha gente que ya dice, bueno, basta, basta. Porque las cosas hay que cambiarlas. Y me preguntarán, ¿por qué hemos escrito este libro? ¿Por qué hemos escrito este libro? Pues por tres razones. Primero porque Pepi y yo tenemos la posibilidad de tener una información privilegiada en esta materia. A mí me mandan información de todos sitios. Muchísimos padres, madres y muchas asociaciones que nos mandan información, pero al día de los problemas que hay, de las injusticias que se cometen. Información que ahora también estoy aprovechando yo como parlamentario y que quiero que con esa información también empiecen a cambiar las cosas. En segundo lugar, pues porque los padres maltratados no tenían a nadie que les escribiera. Me dicen, vamos a ver, no hay mujeres maltratadas y madres maltratadas, pues sería negar otra obviedad, negar otra obviedad. Claro que existen también madres y mujeres que lo sufren en el ámbito doméstico. Una situación de dominación, de injusticia, de discriminación, de desigualdad, de varones que creen también que la mujer por el hecho de ser no carece de los mínimos derechos, de respeto, libertad y capacidad de decisión. También. Pero ellas ya tienen que les escriban. Y además con subvenciones. Y saben lo que tienen que hacer. Algunas veces convirtiendo un uso en un abuso. Porque del uso al abuso hay una diferencia de dos mentes. Y realmente hacía falta, por tanto, que se escribiera un manual para que muchos padres se hubieran que enfrentarse, se hubieran como enfrentarse a esa injusticia. Porque muchos ignoran lo que ocurre porque se creen que vivimos en un Estado democrático de derecho y vivimos en una dictadura. Vivimos en una dictadura disfrazada de democracia. Y cuando les llega el momento que me ha pasado, el que tiene apoyo familiar no supera. Otros, como ha dicho Pepi, se terminan suicidando. Y eso es necesario que se acabe. O por lo menos intentarlo. Que las generaciones del futuro no digan que esta generación del presente ha hecho lo posible para intentar revertir las cosas. Entonces, por ellos, para acabar con esas injusticias, que también acaban siendo injusticias para muchos niños, porque esto no solamente hay padres maltratados, hay muchos niños maltratados por esta situación. Y en tercer lugar, hemos escrito el libro porque nos da ganas. Como ha dicho Pepi, José María Évalo, vivimos todavía en un país libre donde todavía la censura, la censura del género no se impuesta. Que lo intenta. Que lo intenta. Y además, publicar este libro, perdón, no publicar, pero publicar ya se ha publicado. Presentar este libro hoy en Madrid el día 8 de marzo tiene dos narices. Porque, vamos a ver, aquí todos, y un paso atrás en la lucha por la igualdad. Pero por la igualdad real, porque por la mujer trabajadora, la que está orgullosa de ser mujer, madre, trabajadora, y que consigue sus metas por mérito y capacidad y no por oportunismo. Por esas mujeres, aquí estamos todos y todas. Y ahora sí empleo el todos y todas. Aquí estamos orgullosos de esa mujer. No la que va por ahí gritando en las calles y que se va a ser el oportunismo. La que grita que han pasado es el neocomunismo progresista, pero que no dejan de ser neopijos. Niños adoctrinados. Niños adoctrinados. Que han pasado de cantar la revolucionaria canción de a las barricadas a las manifestaciones de género. Que están ahí con tambores, que están... No saben la mayoría lo que están haciendo. De las barricadas a las batucadas. Eso es lo que hemos pasado. ¿Hemos avanzado mucho? Desde luego que no. Hemos retrocedido en la lucha por la auténtica igualdad. Porque hacía falta este libro para que se supiera que existe otra vez una crisis de igualdad en España. Fíjense. Yo empecé siendo juez un joven con 24 años y llegaba al verde del camino. Y el primer caso que tuve yo que me di cuenta de la situación de maltrato de una mujer fue en el año 95-96. Entonces yo tenía 25-26 años. Y fue curioso porque era una gitana. Podía ser gitana como era paña, pero ya estaba gitana. Vivía en Calañas, cerca de Valverde. Y esta señora resulta que era maltratada habitualmente por su marido. Que borracho el hombre. Llegaba el sábado por la noche. Le daba una paniza a la pobre mujer. No le causaba lesiones graves. Y claro, ya no lo denunciaban. Pero iba al Cubao. Iba al Cuerpo de Salud. Y hacían un par de lesiones leves. Entonces, el martes llegaba el parque de lesiones. Señalábamos juicio de faltas. Pues sistemáticamente, en ese juicio de faltas, el fiscal pedía pena de arresto domiciliario. Para el maltratador. Así que a la cuarta vez que vino esa señora al juicio de faltas, José no fue. Yo ya es que no me haí ni al médico a que me cure. Porque resulta que cada vez que me vienen aquí a Cuba, en vez de defenderme, me meten al mano en mi casa y me pega más. Esto no puede ser. Es que hay que visibilizar a la mujer que sufre maltrato. Hay que visibilizar esa situación. Y luché desde el año 96 precisamente para visibilizar a la mujer que sufrió maltrato. Pero resulta que ahora nos cambia la tercera generación feminista, la feminista supremacista, y nos trae otra desigualdad totalmente contrario, sin además de beneficio alguno para la mujer que se pretende defender. Porque en un estado de derecho, el fin no puede justificar los medios. Nunca. O sea que no podemos conculcar derechos fundamentales, porque para eso la extrema izquierda, la izquierda, sí tiene claro que hay que garantizar los derechos individuales. Oiga, ¿dónde están los derechos individuales de muchísimos hombres denunciados injustamente? Por denuncias no falsas sino abusivas, instrumentales, para conseguir ventajas, para conseguir beneficios de tipo económico, o de lo que sea, donde ellas no solamente son las que obtienen las ventajas, sino principalmente también quienes les impulsan a poner esas denuncias. Porque esto es totalmente el clímax del fraude social. Porque obtiene ventajas no solamente quien denuncia de forma abusiva, sino quien también induce a que se ponga esa denuncia. Vamos a ver. Entonces, si estamos en esa situación, ¿qué ocurre en España actualmente cuando esas denuncias se están produciendo de forma sistemática? ¿Quiénes están siendo los causantes, los responsables, y quiénes pagan las consecuencias? ¿En un estado de derecho se puede decir que se justifican los medios? ¡Nunca! ¡Nunca! Porque eso es ir en contra de lo que dice la Constitución, el Tribunal Constitucional, las leyes internacionales. Pero es que encima hay que tener la poca vergüenza de seguir todavía impulsando en una vida hacia adelante ese sistema. Porque las muertes no se han reducido. ¿Por qué? Porque no estamos adecuando la protección y no estamos adecuando los medios a realmente el problema. No estamos yendo al origen del problema. Lo estamos generalizando de forma automática. Porque aquí, claro que hay una sistemática conculcación de derechos fundamentales, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, esa diferenciación del plato legal en cuanto a las penas, que no se justifica porque la discriminación positiva es necesaria para proteger a colectivos que están discriminados. Pero discriminar indiscriminadamente, valga la redundancia, se pueda. Que la mujer, por el hecho de ser mujer, hoy en día se diga que tiene que ser otra vez el sexo de él. Aquí estáis mujeres. Decidme en voz alta si es verdad lo que digo o no. Vamos a ver. ¿Cuál de vosotras, quién de vosotras en este momento aquí puede decir que se siente inferior y el sexo débil en su relación de pareja? ¿Alguna de vosotras se siente inferior en la relación de pareja? No veo ninguna mano que se levante. Pues eso es lo que dice la ley del pago. No se protege a la mujer, se la está estigmatizando. Se la está realmente victimizando por el hecho de ser mujer. Pero eso no es gratis, ¿eh? Porque en esa tutela judicial que le brinda el Estado a la mujer víctima por el hecho de serlo, nos estamos gastando miles de millones de euros. No se la protege a la mujer porque no se va a la raíz del problema. El maltrato sigue estando ahí, pero no se está redefiniendo el auténtico maltrato, que es el que tendría que proteger a la mujer que lo sufre, a la que lo sufre una situación de discriminación, con desigualdad, pero no automáticamente ni de forma generalizada, protegiendo a esa mujer. Porque así protegeríamos a esa mujer, protegeríamos a los niños de esa situación de maltrato y excluiríamos el sufrimiento que miles de hombres a los que tenemos que dedicar este libro, que además no se va a vender ninguno, porque como oficialmente no hay hombres maltratados, no se venderá este libro. Esa es una de las cuestiones que le dije yo a José María cuando dio el paso de publicarlo. Pues ese sufrimiento que sufren niños, abuelos, que sufren también personas homosexuales, que no están protegidas. ¿Por qué? Porque habría que repartir el pastel de las subvenciones y de las ayudas económicas. Al final no conseguimos nada y todo en una huida hacia adelante. Porque mujeres, vosotras, tenéis que ser protegidas por el Estado, por el papá Estado. Habéis pasado de la tutela marital, de la época de franco machista, a este Estado heteropatriarcal, donde ahora la tutela o la brinda el Estado a coste cero o no, a coste muy elevado. No solamente económico, sino de sangre. Porque eso está costando sangre. No lo olvidemos. Suicidios. Mujeres no se reduce el número de víctimas. Muchos niños huérfanos, muchos niños que se quedan sin el cariño de su padre y de su madre, en una guerra de odio, porque hemos pasado del concepto marxista de la lucha de clases a la lucha de género, que es la lucha de sexo. Porque las personas no tenemos género. No somos iguales, gracias a Dios. Menos mal, porque este mundo sería un aburrimiento de la leche. Es que nosotros no somos iguales, ni nosotros mismos, porque yo, a mi edad no tengo ya tampoco nada que ver con el joven que empezó la carrera de judicia con 25 años, con una ilusión enorme por ser juez. No tengo nada que ver, porque no tenemos nada ahora de una edad con la otra. Y los hombres y las mujeres somos distintos, somos diferentes, cada uno por nuestras actitudes, por nuestros defectos. Y en la carrera, por conseguir nuestro empoderamiento y nuestros objetivos, en esa carrera tenemos que conseguir nuestra meta por mérito y capacidad, por sacrificio, por esfuerzo, en virtud de los principios de excelencia, colocándonos todos en la meta, en el punto, en la casilla de salida, para que todos tengamos las mismas oportunidades. Pero para conseguir las metas hay que correr en esa carrera según los principios de mérito y capacidad. No por oportunismo, porque lo otro, lo que sirve mucho ese oportunismo, es a los tramposos y a las sinótides y a los sinótides. Así, que esa es la auténtica igualdad que queremos promover. Pero, ¿qué ocurre? Que los tramposos, de momento, van ganando. Los tramposos van ganando. Y hoy, esos ejércitos de los que hablaba Pérez Ríquez están en las calles. Muchos por ignorancia, porque detrás de todo esto realmente lo que hay es fanatismo, fanatismo, y después muchísima ignorancia y adoctrinamiento. Vivimos en una sociedad que se está adoctrinando a nuestros hijos, desde las escuelas y especialmente en las universidades. Y en ese adoctrinamiento y esa tiranía y esa cualquier dictadura se afianza en tres pilares bases para imponerse. ¿Y sabéis cómo se impone una dictadura y un fanatismo ideológico? Por medio de tres patas. Por medio de tres barreras que, para vencerlas, hay que irlas superando. La primera, la de la negación. No hay hombre maltratado. ¿Por qué escribís este libro? Son locos. Si no hay hombres maltratados, las mujeres son las únicas que pueden ser maltratadas y la violencia no es bidireccional, es unidireccional. Si los locos estos de hace hoy que van por el autobús que están diciendo que nada más que hay violencia de género, nosotros, violencia en el ámbito familiar, que están diciendo estos locos. O sea, que no hay más víctimas. No hay hombres que también sufren violencia. Ni niños, ni ancianos, ni homosexuales, ni lesbianas. nosotras solamente. Lo negamos. En un instituto de Puebla de Guzmán, en Huelva, es mentira que haya dicho un director de un cole, la directora del colegio, que a los niños se les castiga sin ir al recreo. ¡Eso es mentira! Aquí están los hombres maltratados que gritan también su sufrimiento. Bueno, vale, vamos a superar la primera barrera. Existe a la segunda minimización. Bueno, existen hombres maltratados, pero son es una excepción. O sea, que aquí depende el número para proteger a unas personas que a otras depende del número. Entonces, a las mujeres no las vamos a proteger de riesgos laborales porque el 97% de personas que mueren en accidentes laborales son hombres, con lo tal, a ese 3% de mujeres pues no las protegemos. Bueno, es decir que una directora de un colegio a un niño salga más tarde al colegio, pobrecito el tío, que no lo entendés, que incomprensión, me voy a pagar por las culpas del machismo de mis abuelos, pero 5 minutos que importa. Hombre, si es un marcador de un libro, eso es un microhembrismo, ¿no? Pero lo consentimos, lo consentimos, no tiene importancia. Luego nos damos cuenta que realmente no son tampoco los hombres maltratados, hombre, hay un montón, que también mueren muchos, lo que pasa es que no salen en las estadísticas oficiales, salen en medios de comunicación de prensa local y que también mueren niños, que son asesinados también por madres o compañeros sentimentales de las madres, eso parece que no importa quién están los niños, solamente los responsables pueden ser los padres, en fin, que existe otro tipo de maltrato y que no es tan escaso ni tan reducido y nos damos cuenta que esos niños nos hemos castigado cinco minutos y también no se estima su importancia porque entre otras cosas existen convenciones internacionales, la UNESCO firmada por España, las leyes internacionales y nacionales, ley de protección del menor, que nos dice que no se puede discriminar, de hacer ninguna discriminación de trato en el ámbito educativo, ninguna, es que puede ser constitutivo de delito, hemos superado la segunda barrera, no es tampoco, la tercera, estamos ya en la tercera, señores y señoras, si superamos esta barrera, habremos conseguido con este libro también que ya la con en nuestro objetivo, lo que pasa es que va a costar, porque la tercera barrera es la de la justificación, se justifica, hombre, no va a decir que este niño 12, los 5 minutos, es que esto es dentro de lo que son las políticas coeducación por la igualdad, esto se llama empatía, ah, pues estas son políticas de empatía con los niños que llega la criatura con su hermanita después a su casa, a mí me han castido 5 minutos y aquí, o sea, el niño al final le cogerá miedo, la otra se empoderará con respecto al valor, o sea, lo que hemos conseguido en vez de solidaridad, respeto y amor entre las personas y entre los niños, nuestros niños, estamos discriminando ya no solamente a los adultos, sino a los niños, pues se pretende que esos niños que en vez de solidaridad, insolidaridad y discriminación, desigualdad, incomprensión, es lo que decía Pepe, ahora le llamamos empatía, empatía, es que se está fallando la empatía y la justificación, oiga, que si hay hombre maltratado, pues se lo merece y cuando a lo mejor un hombre no ha asesinado a una señora, lo primero que se fija la policía y sale en los medios de comunicación es que se investiga si él estaba siendo, ella estaba siendo objeto de malos. Y esa es la situación que tenemos y para eso hace falta cambiar la óptica, la perspectiva de género, pasar por una perspectiva de sentido común, una perspectiva donde las personas, hombres y mujeres, nos demos cuenta que estamos condenados a convivir y a respetarnos y que si falla el amor que un día nos lleva a vivir en pareja, pues bueno, pues que tengamos un divorcio lo menos traumático posible a través de cauces como es la mediación y que llevemos a nuestros hijos a una situación la menos tripación posible de corresponsabilidad como aquí decimos en el libro que es la custodia compartida para que los niños puedan seguir disfrutando de su padre y de su madre para que los niños no se separen de su padre y de su madre para que la mujer pueda empoderarse realmente en sociedad porque el límite y la principal del principal techo de cristal que tiene la mujer es la maternidad y esa maternidad la tiene que compartir con los padres y porque tan válidas son las abuelas paternas como las maternas y para que realmente lleguemos a una sensación de entendimiento y no de crispación porque la extrema izquierda porque esta ideología de género es una ideología de extrema izquierda que se basa en la división y en la crispación pues si en vez de eso lo que fomentamos es la concordia social la concordia familiar por supuesto seguirán resistiendo situaciones de malos tratos que habrá que criminalizar y que habrá que castigar y que habrá que reprochar porque contra el maltratador estamos todos nos da asco el maltratador nos da asco así se lo he dicho yo a la gente si pero mañana te vuelven a decir si pero pero usted está justificando el maltratador pero usted que tonto usted tonto o tonta le estamos diciendo que contra la igualdad a los avances por la igualdad ni un paso atrás pero la igualdad real no la de los tramposos y los maltratadores nos dan asco nos dan repugnancia pero lo que es el maltrato generalizado porque entiende que la mujer es inferior al hombre sobre la mujer por el hecho de ser mujer es inferior al hombre eso no eso es hacer trampas eso es de oportunistas eso hay que cambiarlo y una de las cosas que hay que cambiar precisamente para evitar la situación de displegación y violencia está en ese libro la custodia compartida con responsabilidad seamos iguales en derechos y obligaciones si queremos conciliar vida laboral y vida doméstica conciliemos también con el cuidado y la confianza de los hijos y eduquemos a nuestros hijos en verdadera igualdad eso es lo que hay que hacer pero sin castigar ni discriminar a unos sobre otros en la propia escuela ni adoctrinarlos en ideología de género que eso es lo que se gasta en el dinero porque el dinero que vaya a todas las maltratadas nos parece poco lo que hay actualmente pero no que se gaste brisamente en chocho charlas que no se gaste en fomentar la ideología de género y adoctrinar a nuestros hijos porque eso desde Vox por ejemplo estamos pidiendo el pin parental porque los están adoctrinando las escuelas seamos libres también los padres a la hora de educar a nuestros hijos que un niño que venga el día 8 de marzo mamá me han castigado en la escuela a salir 5 minutos más tarde y no me han dado un obsequio por el hecho de ser niño eso es justo pero pues lo justifica porque eso es empatía ahora le llaman empatía a eso en la coeducación es la leche pues te lo terminas justificando y te lo terminas justificando no solamente la ultra izquierda sino gente que realmente no está un poco de la ultra izquierda por eso hay que cambiar muchas cosas este libro es un avance es un paso más pero la lucha seguirá yo ayer decía en Sevilla Ignacio que los de Astro y Soissum nos han beneficiado en esto que llevo luchando por esto 20 años 20 años y todavía voy dando saltos para adelante como un diente de sierra con triunfos y derrotas me han intentado quitar de en medio como decía Rafael pero al final cuando un enemigo te da una patada muchas veces no te da la patada sino que te da impulso así que muchas gracias por el momento sin punto gracias vamos a ir terminando han estado aquí varios serranos el serrano diplomático que a la institución le ha llamado el benedizo el lingüista que ha creado México hecho ocho charlas yo le oigo hablar y me da gran idea votar a partir de aquí es importantísimo lo que dice claro repasamos también nos dice este rey levanta el derecho hay que probar lo obvio estamos hablando de que tengo que probar que soy inocente esto no es derecho ya esto es anterior al derecho romano incluso esto es filosofía y es en parte la navaja de Ockham que era en igualdad de condiciones la explicación más sencilla suele ser la más probable no la que se inventa alguien por el camino y como la firma ya se convierte en verdad esculpida sobre mármol en letras de oro y en parte es anterior al nacimiento del derecho es filosofía la filosofía dice no se puede probar una negación no sé cuándo podremos probar que yo he matado a alguien a lo mejor un día sí pero si estoy seguro que jamás podremos probar que no he matado es una locura esto ha pervertido todo el buen juicio colectivo y también el Boz Serrano nos pregunta mirando a los ojos a las chicas o sentís inferiores en la relación de pareja cuando decís que no con la cabeza esto lo dice la tele todos los dicen a todas horas esto nos lo han metido en la cabeza ya a base de las repeticiones estas de Giebel ya en un momento que seguramente el día de la manifestación esta de hoy yo asumo que estoy en una posición inferior un pedaño por debajo por ser mujer pero si me lo preguntaran un sábado diría tú estás loco y cuando no hago el buen caso se supone que lo repartimos probablemente habrá que repartir más y cuando no lo repartimos es porque ya le he dicho a él quita que tú no sabes hacer nada pero eso de la inferioridad el fin último agradecimiento vamos enseguida a firmar ejemplares ahí estamos pocos acostumbrados en España referente libro es un objeto son los objetos que hay ahí que están cosidos por el lomo con unos caracteres en el interior y es ahí donde nos acercamos y firmamos el que quiera comprar y el último agradecimiento que es imprescindible claro es justamente a las personas que no sufren esto pero nos ayudan que no sufren esto pero nos apoyan que no están afectadas por este tipo de leyes algunas han estado muy cerca del volcán las mujeres de Francisco Serrano María José Rocío y María alguna ha pasado momentos terribles mi madre que está aquí que ha escrito su propio texto sobre yo fui maltratada y esto de ahora me da más miedo todavía fui maltratada en el franquismo me da más miedo todavía y todas las otras mujeres que están aquí haciendo cosas por la causa Alicia Rubio que podía haber escrito de fútbol o de algo más rentable o Antonia Carrasco con las asociaciones en fin gracias a todas y digámosle si no luce la luna sin traérmela en sueños antes estábamos unidos todos claro y era maravilloso recordando aquello de Annabelle Lee y no luce la luna sin traérmela en sueños y brilla una estrella sin que vea sus ojos y así pasó la noche pues todo con ella mi querida hermosa mi vida mi esposa todos juntos gracias Riquelis Serrano si te mando allí aplausos 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 aplausos